Diálogo con Autores La Universidad Técnica de Machala en la carrera de Medicina Es doctor en Ciencias Médicas en Cuba y en Ecuador Es profesor en Farmacología y Terapéutica en Ecuador También es especialista en Cirugía General en Cuba y en Ecuador Ha tenido varias publicaciones en revistas de alto impacto Y publicaciones de capítulo de libro en la editorial UDMACH Bienvenido doctor Muchas gracias Para mí es un honor y le agradezco tanto a las autoridades de la Universidad Técnica de Machala Como al Departamento de Investigaciones por esta investigación En la cual voy a tratar de compartir mis impresiones sobre investigación Y sobre todo tratar de influir en la masa joven investigadora de las carreras de esta Universidad Técnica de Machala Muchas gracias Doctor, ¿podría explicarnos cuándo y cómo despertó en usted esa vocación por ser un investigador? Bueno, tendríamos que hablar de tres dimensiones Una dimensión que es la dimensión familiar Donde existió por parte de mis padres un interés enorme en mi superación Y con un apoyo totalmente feasible en mi niñez y en mi juventud Que me permitió lograr muchos conocimientos y madurar incluso dentro del punto de vista de la actividad académica Esa sería una dimensión La segunda dimensión sería la parte no solamente familiar sino la parte educativa Donde mis profesores, o sea, los profesores que tuve, pues me incitaron no solamente a vencer las materias Sino a realizar investigaciones y profundizaciones de cada uno de los temas Y la otra parte, que es la tercera dimensión, es la dimensión personal O sea, el espíritu que desde el inicio tuve de sacrificio, de interés y de tratar de lograr metas cada vez superiores Con relación a la esfera cognitiva Doctor, muchos profesores y estudiantes manifiestan que quizás no se encaminan por esa vía de ser un investigador Debido que no existe ese tiempo en el cual dedicarle Para usted, ¿qué mensaje les daría a ellos en base al tiempo? Bueno, le puedo decir que yo estoy muy impresionado de la capacidad de los estudiantes ecuatorianos He tenido y tengo estudiantes con una excelencia académica Que podrían, desde el punto de vista personal, alcanzar grandes metas Pero también podrían ayudar muchísimo a la República del Ecuador O sea, yo pienso de que esos estudiantes deberían de tener como meta, como principio la patria O sea, pensar en el Ecuador y pensar también en su familia Porque es una inversión que se va a realizar durante la juventud Para después obtener durante la madurez sus logros Y yo pienso de que el mensaje que debo enviarle a los estudiantes Debe ser un mensaje de esperanza, de sacrificio, de lucha Para no aminalarse y tratar de lograr los empeños que ellos tengan por obtener Doctor, ¿qué le parece si vamos a una pausa y volvemos con más de diálogo con autores? Ingresa a la página oficial de la Dirección de Investigaciones Dirígete al menú llamado Boletín Que permite enterarse de actividades, eventos organizados por la Dirección Participación docente y otras noticias institucionales En nuestro Boletín Informativo de Investigación Y ahí encontrarás todas nuestras ediciones Al dar clic sobre una de ellas, podrás recibir toda la información Permitiendo descargar el boletín o compartiéndolo A través de las diferentes redes sociales Recuerda, nuestro sitio web es investigación.umachala.edu.es Dirección de Investigación UDMACH Ya estamos de vuelta con su espacio Diálogo con Autores La próxima pregunta que le tenemos, doctor, es ¿Cuáles cree usted que son los muros que ha de derribar el autor Nobel Para poder publicar un texto académico? ¿Qué aconseja a los docentes, a estudiantes y a toda la sociedad en general que nos está observando? Bueno, lo primero es aprovechar todas las oportunidades O sea, muchas veces la universidad y, vamos a decir, y otras entidades educativas de aquí del Ecuador Pues permiten una serie de cursos, de entrenamientos que son incluso gratuitos Y que esas personas jóvenes deberían de estar atentos a cada una de esas, vamos a decir, esas oportunidades Para inscribirse y obtener en cada una de ellas, pues, la capacitación adecuada Eso sería una de las cosas Lo otro para tratar de derribar esos muros sería tener fe en cada uno de ellos O sea, tener la conciencia de que lo que hacen otros países, lo que hacen los jóvenes de otros países También se pueden hacer aquí en Ecuador Y la tercera es la voluntad y el deseo de sacrificio O sea, los jóvenes tienen que sacrificarse, tienen que dedicar parte de sus horas libres También al empeño educativo y a la autosuperación Esas serían mis sugerencias Doctor, como sabemos usted de nacionalidad cubana ¿Cuál ha sido su estadía dentro del Ecuador? Y más que todo, también comprar estos dos tipos de educación Tanto en Cuba como en Ecuador ¿Cuál sería un poco de diferencia en base a la investigación? Bueno, le cuento de que soy cubano, pero soy ecuatoriano Porque ya yo tengo la naturalización de aquí del Ecuador De lo cual para mí es una honra Poder decirlo aquí ante las cámaras Con relación a la diferencia de ambos aspectos Yo podría decir de que la profundidad a nivel de las investigaciones estudiantiles aquí es mayor O sea, los estudiantes se preparan mucho más profundamente con relación a las investigaciones Donde existen las dificultades no es en el ente universitario Sino son en los otros ministerios que muchas veces no le permiten al estudiante realizar de manera fehaciente esas investigaciones Eso ha ido cambiando en los últimos años Sobre todo en los dos últimos años Le puedo poner, por ejemplo, que el Ministerio de Salud Pública Tenía cierto grado de temor en realizar un grupo de investigaciones Y en estos momentos están abiertos Y los estudiantes y los profesores estamos muy contentos con eso Doctor, y más que todo, también la Universidad Técnica de Machala Con sus profesores pues incentivan a sus estudiantes a que crean artículos científicos Centros de investigación también En la actualidad existen varios estudiantes que están en la dirección de investigación En la cual también se desempeñan en esta rama que es muy importante Muchas gracias por acompañarnos en este espacio Esperemos seguir conociendo más sobre ustedes, sobre su estadía también aquí en nuestro país En la Universidad Técnica de Machala Y esperemos vernos en próximos encuentros Doctor Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a las autoridades Y muchas gracias al Departamento de Investigaciones Amigos y amigas, les agradecemos por su atención No olviden seguirnos en las páginas oficiales de la Dirección de Investigación En Facebook, Centro de Investigación En Instagram, investigación.utmach Y en el canal de YouTube de la Universidad Técnica de Machala Hasta pronto Diálogo con Autores Dirección de Investigación Utmach Gracias por la página de Spotify ¡Muy ahora! ¡Gracias!